Señor Jefe de Estado Mayor General del Ejército, autoridades presentes, señor Jefe del Regimiento de Patricio, queridos veteranos, no me voy a referir a lo que los veteranos han hecho en Malvinas, la negación, el sacrificio, lo que significó la presencia de ellos en esta perla austral que algún día vamos a tener la suerte de posarla nuevamente. Sí quiero expresarle mi agradecimiento al Ejército, al señor Jefe del Regimiento, por este acto, ha reunido a los veteranos en esta vigilia para esperar la fecha del 2 de abril. Quiero significar cómo de a poco hemos ido avanzando en este reconocimiento. Yo tuve la suerte, a regreso de Malvinas, y dos o tres años después, de también ser jefe de este regimiento. Y en aquella oportunidad, tímidamente, comenzamos a hacer algunos actos, poner algunas placas, sobre todo para recordar a Claudio Bastida, poner este bononito pequeño que está frente a la guardia. Y esos actos se reducían a la escasa presencia de algunos veteranos, de algunos familiares. De a poco hemos ido avanzando. Y hoy hemos tenido este acto con la presencia de las más altas autoridades del Ejército, los veteranos, que realmente, y en nombre de todos los que hemos participado en la gesta de Malvinas, quería agradecer. Muchas gracias, señores. ¡Y viva la paz ya! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz!